¿Qué es la gestión sociocultural? Son procesos que se realizan desde iniciativas culturales comunitarias que permiten el ejercicio de los derechos culturales. Estos procesos se pueden dar a nivel comunitario. Permiten la escucha, el diálogo y la participación activa de las personas. La gestión sociocultural conlleva un trabajo conjunto entre personas gestoras, organizaciones comunitarias, gobiernos locales y personas funcionarias. Las personas gestoras de la Dirección de Gestión Sociocultural, DGS, colaboran con el acompañamiento y facilitación de estos procesos. Nuestro propósito es que todas las personas, grupos y comunidades en cualquier rincón del país tengan las condiciones para organizarse, reconocer y ejercer sus derechos culturales. ¡Vivamos la cultura!